Y en esta canción te vamos a pedir a todos los que nos acompañan en la mano porque a ver cómo tengo la de acá Es así Te vi llegar el brazo de un amigo cuando entras y al lado y te caíste aquí son mentiras del pingüino, mentiras del sifón y estallaron los brillos de mi corazón Venir, bailar, luchando con conciencia sin sentir Y era, chocando con la risa de burlas, pero en todos se reíste de mí y tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió un lobo por padecer Y a mí me volvió un lobo por padecer No egoísmo en tu soledad Son en flechas en la noche de la melodía Y me volvió un lobo por tu forma de ser A mí me volvió un lobo por tu forma de ser No egoísmo en tu soledad No egoísmo en tu soledad No egoísmo en tu soledad A mí me volvió un lobo por tu forma de ser Si a mí, tomaste de mi copa Me sorprende, así, nada más tu delicia No sabía qué hacer, yo tengo que regresar Me enteras tu sopa, porque tú sin la verdad Ay, si me lo pido, no padecer A mí me doy, yo, yo, tú por padecer Me doy, yo, 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 yo Te lo creerá ¡Uyé!